Oración, Música, Palabra y Presencia de Dios Bienvenidos a Fuego Santo Church, Casa de Bendición Estamos en el mes del alumbramiento, hace ocho días Yesenia hablaba acerca de esto Pero esta semana el Señor me hablaba de cuando uno está en embarazo Cuando yo viví mi primer embarazo, mi primer embarazo fue muy diferente al segundo embarazo Porque mi primer embarazo, bueno era una chica muy inexperta en la vida, tenía 19 años Obviamente pues no tenía papá, mamá y me tocó duro, me tocó muy duro Mi embarazo, lloraba mucho, yo lloré mucho durante mi primer, el primero fue muy diferente al segundo Durante mi primer embarazo yo lloré demasiado Y cuando nace mi hija, mi hija suspira Suspiraba, así, así O sea, le suspiraba Entonces yo miraba, yo miraba al pastor, en esa época pues obviamente no éramos pastores ni nada No teníamos a Dios en nuestro corazón Y él la miraba y él lloraba Y él lloraba, él lloraba de verla como suspiraba la hija Y yo entre mí, todo lo que me hizo este hombre Y él suspiraba, la niña suspiraba y él lloraba Y Dios traía a memoria eso a mi vida Y como nosotros A pesar de que podemos estar en Cristo y a pesar de todas las cosas que pasemos Nuestra alma sufre consecuencias Nuestra alma es marcada Nuestra alma tiene heridas profundas Y hoy he titulado este mensaje Almas enfermas Y como nosotros, Dios nos hizo tan perfectos Dios mío bendito Que el alma Ayer, vea, eso me voló la cabeza ¿Sabe lo que dijo Miguel el viernes en la vigilia? Porque yo ya tenía el tema Yo ya tenía el tema Y él dijo algo que yo no sabía Yo no lo sabía Que científicamente se había comprobado Que todos los muertos O sea, por ejemplo Se murió Pepito Pérez Y pesaba antes de la muerte 50 kilos Un ejemplo Después de muerto Pesa 21 gramos menos ¿Fue el que dijo? 21 gramos menos O sea, que el alma pesa ¿cuánto? 21 gramos En nuestro cuerpo Porque hicieron un estudio Científico Eso yo no lo sabía Él lo dijo Espero que lo que él dijo Pues porque él lo investigó Y 21 gramos Se desaparecen de su cuerpo Cuando la persona Se va a darle cuentas a Dios Y es que Hay patrones de conducta Repetitivos en nuestra vida Quiero enfatizar fuertemente eso Porque nosotros decimos Yo no quiero ser como mi papá O como mi mamá O como mi tío O como mi tía Como alguien cercano a ti Y lastimosamente Terminas O haciendo lo mismo Que esa persona Que tú dices Que no quieres ser O Te involucras Sentimentalmente Con alguien Con el mismo patrón Y eso se debe A que Se volvió Un hábito En tu vida Se volvió Un hábito En tu vida Y ya lo acogiste Como 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 tu forma De vivir Y tu forma De ser Y la Biblia Nos dice Quiero que vayan Conmigo A Efesios Capítulo 4 Verso 22 Al 24 Efesios 4 Verso 22 Al 24 Dice Desháganse de su vieja naturaleza Pecaminosa Y de su antigua manera de vivir Que está corrompida Por la sensualidad Y el engaño Y en cambio Dejen que el espíritu Le renueve los pensamientos Y las que Actitudes Pónganse la nueva naturaleza Creada para ser A la semejanza de Dios Quien es verdaderamente Que Justo Y santo La clave Para que nosotros Tengamos un éxito En nuestra vida Y desarrollemos Hábitos buenos Que van a reemplazar Estos comportamientos De derrota Estos comportamientos De baja autoestima Estos comportamientos De De todo eso Que nos afecta Es quitarnos Es renunciar A eso Porque mire Hay veces nosotros Tenemos el alma Enferma Y lastimosamente La persona O las personas Que están a nuestro alrededor Sufren las consecuencias Porque si usted No se ha sanado O usted no ha sanado Una herida Como la que dice La herida Que llevo en el alma No cicatriza O sea Acuerdan De este señor Que cantaba esa canción O la canción O la canción Se la cuento Y es real La herida Que tengo Grabada en el alma No cicatriza Porque hay heridas Que no se sanaron Y entonces Usted Tiene una pareja O usted Consigue a alguien Y como usted No está sano O sana En su interior La persona Que usted tiene A su lado Usted la trata mal O sea Hace todo Lo malo Y resulta que No es que la persona Tenga la culpa Es que usted Tiene la culpa Lo que pasa Es que hay personas Que no asumen Sus errores ¿Cuántos conocen Una persona Narcisista? El narcisista No asume Su error Todos los demás Están equivocados Menos él Todos los demás Tienen el problema Menos él Y para yo Puedan mejorar Estos hábitos Que controlan Su vida Porque Eso no es Que usted Nació así Eso es algo Que usted Adquirió Tal vez usted Tenga su alma Enferma Porque le tocó Como mecanismo De defensa Porque Lo tratan mal Lo hieren Lo maltrataron Tal vez en su infancia Y al eso ocurrir Usted mismo Colocó Una barrera Y dijo A mí nadie Me va a hacer Daño Entonces Siempre va a estar A la defensiva De la otra persona Lo que la otra persona Le quiera hacer Lo que la otra persona Porque usted Está en la defensiva Porque tiene un alma Usted se formó Porque es un patrón Repetitivo En la vida En la vida de alguien Porque es un alma Como Enferma Y esos hábitos Se desarrollan Muchas veces Para aplacar Las emociones Negativas La gente La gente que tiene Problemas De comer Demasiado O la gente Que tiene problemas Con la comida Que no tiene Una buena relación Con la comida Porque vemos Gente que come Demasiado O hay gente Que adquiere Bulimia O adquiere Anorexia O ese tipo De cosas Porque Desarrollaron Eso Para reprimir Lo que tienen Por dentro Para reprimir La soledad Para tapar Una Una ansiedad Para tapar Una depresión Y es que Esas almas Enfermas No es Lo que usted Es Usted no Nació así Usted se hizo Así Porque Eso Tú no eres No son Bueno Los hábitos Son cosas Que tú haces Si usted Es una persona Grosera Todo el tiempo Usted lo hace A conciencia Si usted Peca Peca A conciencia Aquí nadie Peca Ay no Porque es que Porque Ah no Usted peca Porque quiere Así es sencillo Aquí no le eche El diablo No le eche culpa Al diablo No Eso no es Usted contesta mal Porque quiere Usted grita Porque quiere Usted trata mal A su esposa O a su esposo Porque quiere Usted trata mal A sus hijos Porque quiere Porque se le volvió Un hábito En su vida Y eso es una Debilidad Y Dios Y Dios nos hizo Perfectos Dios no nos hizo Deteriorados Y todo lo que usted es Es decisiones Que usted solamente Ha tomado Y quiero que recuerde Algo Nadie Ningún hombre O mujer Lo va a amar a usted Como Dios Lo ama Nadie En la tierra Lo va a amar A usted Que Dios Y el amor De Dios No depende De tus hábitos Pero el enemigo No quiere Que usted tenga Una vida Saludable Emocionalmente Él siempre Lo quiere ver A usted Así En la desgracia ¿Por qué? Porque cuando Hay gente Que muestra Su debilidad Dice No yo no puedo Es como cuando Le decían A los niños A los hombres A los hombres Les crearon Ese machismo De que los hombres No lloran ¿Y por qué No van a llorar Si tienen alma? ¿Por qué No van a llorar Si somos Creados Por un Dios El mismo Dios Que lo creó Al hombre Creó a la mujer Y le dijeron Los hombres No lloran Porque si los hombres Lloran Son niñas Que estupidez Perdónenme la palabra Pero un hombre Necesita también llorar Como una novela Que hubo una Es que a mí me ponían A ver novelas Mis tías Es que Los ricos También lloran ¿Se acuerdan? Hay que ponerle Los hombres También lloran Porque hay que llorar Es la expresión El llorar No te va a hacer débil El llorar Imagínense ¿Cuántas pelean Y lloran peleando? Pero usted llora Es de la rabia Que le da Porque yo A mí me pasaba Y yo lloraba Y me da una rabia Y yo le decía Pero yo lloro Pero es de No por usted Le digo yo Es por rabia La rabia que me da Y me daba rabia Lloraba Y lloraba Y lloraba Porque tenía Mi alma como Enferma Enferma Y cuando uno Tiene el alma Enferma Uno no quiere Mostrar sus debilidades Y uno dice No, eso a mí No me pasa Pero La raíz De todo esto Tiene que cambiar Amén Nada cambiará Permanentemente O definitivamente Si tú No profundizas Y encuentras El propósito De Dios En tu vida Y cambiar Solamente Se hace Con algo Con una toma De decisiones Usted no se va A convertir En alguien Sano Por accidente Usted va a tomar Es que Es una Decisión Porque nosotros Tenemos que ser Intencionales Tener un alma Sana Tener un alma Sana Sí Porque estamos Hablando de las Almas enfermas Es una Elección En tu vida Hay gente Que todavía Vive Por lo que Le hicieron Hace 30 años Y entonces La persona O la O la esposa O el que está ahí Se echan La culpa De algo Que pasó Hace muchos Años Entonces Hay peleas Hay contiendas Por lo mismo Por lo mismo Porque hay un patrón Repetitivo Porque Cuando usted Estaba en su casa De pronto Usted veía A su papá O a su mamá O los veía Pelear Los veía A alegar Entonces Usted Eso se lo tiene Aquí grabado Y usted ya Ni se acuerda Pero resulta Que cuando usted Se casa Eso vuelve Y ocurre En su casa Y usted Ya hace Eso Porque eso Eso para usted Es como Familiar Hay gente Que se le volvió Familiar O un hábito Su conducta Pecaminosa La Biblia Habla De que Nosotros Cuando llegamos A Cristo Somos nuevas ¿Qué? Criaturas Y examínense Usted Que usted Anda en Cristo Si usted De verdad Es una nueva Criatura O si usted Todavía sigue El patrón De Que viene La mentira El engaño El adulterio La fornicación Los pleitos Las iras Las contiendas El robo Piensa en eso Piensa si usted Todavía tiene Alguna de esas Conductas Porque si no Usted no es una Nueva Criatura Tu manera De pensar Determina Tu manera De sentir Y tu manera De sentir Determina Tu manera De actuar Habla Las mujeres Casadas Su felicidad No depende De su esposo Igual a los hombres Casados Su felicidad No depende De su esposa Su felicidad Depende Del tiempo Y de la relación Que usted tenga Con Dios Es que si se va Me muero No Usted no va a morir Nadie muere Nadie Si quiere Cambiar La manera En que actúas Debes Comenzar A cambiar Tu manera De pensar Romanos Capítulo 12 Verso 2 Dice Romanos 12 2 Dice No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen que Dios Los transforme En personas Nuevas Al cambiarle La manera De pensar Entonces Aprenderán A conocer La voluntad De Dios Para ustedes La cual es Que buena Agradable Y perfecta Que nos está Diciendo el Señor No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Usted no imite Lo malo Lo que hicieron Lo que vivió En su casa Dice el Señor Dejen eso No lo imiten Eso no es Un patrón A seguir Le está diciendo Que usted Tiene que ser Dice Deje que Dios Deje que Dios Entre A su interior Que usted Le abra Esa puerta Y él pueda Entrar Y le diga Va a sacar Toda esa basura Que tiene Toda esa Esa conducta Que tienes Todo lo malo Que hay dentro De ti Para que Que Dice Y si Dios Se transforma Personas nuevas Al Cambiarles Que va a cambiar Dios Donde Radica El alma Enferma Diga En mis pensamientos Tus pensamientos Son El piloto Automático De tu vida Así de sencillo Y la palabra Para cambiar Tu mente Es el arrepentimiento Pero arrepentirse Es hacer un cambio De que De sentido Mental Solamente Eso Cuando yo Decido Dirigir Mis pensamientos En una dirección Totalmente Distinta A la que venía Haciendo O al patrón Que venía Desarrollando Entonces Voy a cambiar Mi mentalidad Y al cambiar Mi mentalidad Voy a tener Unas emociones Y esas emociones Me van a dar La motivación Para continuar Todo lo que resistes Persiste Así de sencillo Cuando usted Lucha Con un sentimiento El sentimiento Te controla Al final Del momento Porque usted Está diciendo Yo lucho En mis Fuerzas El secreto Para la victoria Sobre cualquier Tentación Es simplemente Cambiar el canal De tu mente Hay algo Que nosotros Podemos hacer Ante una Tentación Sexual Usted puede Hacer Lo más Sabio Que pueda Pasar En su vida Y se la Voy a dar De gratis ¿Sabe qué hace Para que usted No caiga En la tentación? Salga corriendo Salga De ahí Salga La palabra Hucha De las tentaciones Juveniles Le dice el Señor A los jóvenes Usted sabe Que usted se encuentra Con ese hombre Con esa mujer Y usted va a caer Corra Patitas Pa' que te tengo Corra Es la única manera No hay más No hay más Porque nuestros pensamientos Nos manejan Y un pensamiento Llega a tu vida Baja aquí Y ya pecaste ¿Por qué? Porque ya En el espíritu Tú lo has ejecutado Por eso Tiene que cambiar El chip Tu manera De pensar Tú tienes que Saber Que cuando tú Cambias tu manera De pensar Esa tentación Que hay en tu vida Se va a ir De inmediato ¿Por qué? Porque va a perder El poder En tu vida Usted sabe Que el cáncer Se alimenta De la azúcar Las personas Las personas Que sufren De diabetes Son más Propensas A A A A desarrollar Un cáncer En su vida Porque el cáncer Se alimenta De la azúcar Porque la azúcar Daña Tus Órganos Entonces Hay un sistema Inmune Que empieza A dañarse Entonces El cáncer Se va a empezar A alimentar Y alimentar Y va a crecer Y se riega Así mismo Son los pensamientos En nosotros Cuando tú Tienes un pensamiento Porque eso Se llegó Un hábito En tu vida Hay familias Que nunca crecen Espiritualmente O nunca avanzan Porque es que Dijeron Yo nací pobre Y así me quedo O es que Palo que nace Torcido Jamás su tronco Endereza Y empezamos A repetir A repetir Una cantidad De conductas O de patrones En nuestra vida Que decimos Bueno Porque tales familias Nunca compran Una casa Porque En tales familias Usted siempre Lo ve en la ruina En la progresa En la desgracia Y es un patrón Repetitivo El patrón De la deuda El patrón De la pleito Como yo les dije Hay patrones Porque todo Fue sembrado En un Pensamiento Todo quedó aquí Grabadito En un Pensamiento Pero usted No nació Con eso Amén Y usted Tiene que empezar A pensar Distinto Acerca De las áreas De su vida Filipenses Capítulo 2 Verso 5 Habla Tenga la misma Actitud Que tuvo ¿Quién? Ah ¿Cómo te está Llenando tu mente? ¿Qué está Alimentando tu alma? ¿Qué le alimenta? Las noticias El chismerío Usted sabe que Los chismosos El espíritu Se atrae ¿No? Y usted dice Esa persona tan chismosa Y usted la amiga De esa persona No Yo lo digo Que la acogió La acogió Los espíritus Se atraen Los espíritus Se atraen Y nosotros Tenemos que aprender A ver Hacia adentro Nosotros Tenemos que Empezar A mirar ¿Por qué Yo repito Este patrón En mi vida? ¿Por qué Los hogares En mi familia Se desbaratan Se destruyen? ¿Por qué Los hijos Hay familias Donde los hijos O los hombres Sufren accidentes O cosas violentas Y todo Y se repite Bueno Hablamos de las Maldiciones generacionales Sí Pero hay un patrón De conducta Hay un patrón De conducta Que dañó O ha dañado Nuestra alma Porque nosotros Lo hemos ¿Qué? Permitido Usted Es el que Permite Ser sano O no ser sano Mire Uno no sube De peso Por osmosis Se sube De peso Porque comió Más De lo que Tenía que comer Su cuerpo O fue que Usted se acostó Pesando 45 Y se levantó Pesando 90 ¿Sí o no? Entonces A veces Usted se asara Y se preocupa Pero es que Llevas Cuantos años De sobrepeso Tienes que darle Tiempo Que tu cuerpo Vuelva Y se resete Tu cuerpo Vuelva Y arranque Mire como Es el cuerpo Mire Dios Como no sabe Que el cuerpo Tiene memoria Y las personas Que han hecho Deporte Tal vez En su juventud O en su niñez Y vuelven A retomarlo En la adultez El cuerpo El cuerpo se acuerda Que por allí En los años 1600 Te hizo ejercicio Y entonces Usted ya Ay si mira Se me está formando Aquí Se me está formando Acá Pero usted se va A encontrar Con gente enferma Que le va a decir Pero no le sirve Pero no le sirve Para nada Vea Cierra ¿Cómo es que dice? Tengo Ojos No oídos ¿Cómo es? Bueno Ya me entendió ¿Cómo es? Hay gente Que es experta En venir A sembrarle La cizaña A usted Hay gente Que es experta En venir A bajarle A usted La niña Porque es gente Enferma Hay enfermedades Que se contagian ¿No? Los chinos O los japoneses Por allá O cuando se enferman Nadie tiene que decirle Nada Y ellos Se ponen Sus tapabocas Aquí Aquí no Usted está enfermo Y no le importa Usted tose Y que enferme Todo el mundo Mire Mire como somos Y hay gente Enferma Guiando Enfermos Y entonces ¿Por qué? Porque no Quiere Hacer Una Un análisis Interno Cuando usted Le toman Una En esos días Me están tomando Una Bueno Una Una ecografía Si yo miro ¿No? Porque No le hice Mire para acá Yo miro para acá Y yo miraba Lo que le hacen a uno Y la miran a uno Por dentro Y yo decía Tremendo como avanza La tecnología Que uno ya se puede A ver como Como Superman Vea con los rayos Aquí Así Entonces uno ya se ve Por dentro Ya se ve los huesos Ya se ve todo ¿Y por qué no nos vemos El alma de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué siempre Colocamos la carita De que yo estoy bien Pero mentira No estoy bien Yo estoy bien Y nada me pasa Nada me pasa Estás mal Estás El hecho de que usted Nunca Escúcheme Nunca Va a cambiar Su alma enferma Si usted no toma Una decisión ¿A cuánto les gustaría? Mire Yo ya voy llegando Ya voy Ya voy llegando Al quinto El próximo año Cumplo 50 años Y desde ahora Ya me estoy mentalizando Porque yo digo Dios mío Si los 30 me dieron Ahora estos 50 Hermano Yo digo Señor Yo puedo tener 50, 60 Lo que sea Pero yo Dentro de mí Yo siento Que soy como una niña Yo siento que Yo puedo tener La edad que tenga Pero yo Yo siento que Imagínese Yo toda Una vieja ya Como soy yo Y yo toda Digo que soy La misma De mis hermanos Mis hermanos Ya tienen hijos Bueno de todo Y yo soy la Mimadita Y no Y en serio Es que así Me hacen sentir Yo soy como La Como que tengo Una niña ahí Adentro de mí Que nunca se vaya Mi niña Pero es la Mentalidad Es la Mentalidad Yo quiero tener Un hogar bien Ah yo tengo Que cambiar Mi mentalidad Usted no espera Que un marido Cambie O varón Usted no espera Que su mujer Cambie Empiece a cambiar Usted La palabra es clara Cuando dice Cuando uno Se ha casado Y Cuando se ha casado Al tiempito Conoce de Dios Un ejemplo Y su marido No quiere ir A la iglesia Dice la Biblia Quédese con él Tal vez Cambie Porque usted Le da un buen Testimón Con alegar Cambia la gente No cambia Para nada O si Mire si usted Usted no cambió Por más que Un mamá le dijo Un papá le dijo Usted no cambió Para nada Porque fue una ¿Qué? Decisión Pero para yo Poder transformar Mi alma Yo requiero Tener el amor De Dios Dentro de mí ¿Sabe por qué Hay almas enfermas? Porque no tienen A Dios en su corazón Porque Dios Es que Amor Dios es amor Uy es que Le deseo El mal ¿Por qué? ¿Por qué se gozan Del mal ajeno? ¿Por qué? Porque es un alma ¿Qué? Enferma Ayer veía Me dio una alegría Yo no El pastor Es que Lejime Me dio alegría Vi al profeta Flaminio Que He invitado A la iglesia De la pastora Wanda Rolón Yo no sé Si usted ha escuchado A la pastora Wanda Rolón En Puerto Rico Y sabe que Me dio una alegría Porque decía El flyer Decía Estaba él ahí Y decía De Colombia Uy Yo amo tanto Mi patria De verdad Uy Yo amo Mi país Y yo veía eso Y yo me sentía Tan orgullosa De tener Un Un hombre De Dios Que ya está Siendo usado Para Para llevar A todas las naciones Y un hombre De Dios Tan sencillo Porque él es Un hombre Muy sencillo Entonces mire Todo depende De cómo De la transformación Que tengamos En nuestro corazón Y a veces Nos tienen que pasar Cosas Duras en la vida Para cambiar Proverbios Capítulo 20 Verso 30 Que no me lo estoy Inventando Dice El castigo El castigo físico Limpia la maldad Semejante Disciplina Purifica Que Dice aquí Yo tengo esta versión Dice La maldad Se cura Con golpes Y heridas Los golpes Hacen sanar La conciencia Tal vez Tal vez A veces La gente Nosotros Necesitamos Una experiencia Dolorosa En nuestra vida Que nos haga Cambiar Que nos haga Cambiar Nuestros pensamientos Que nos haga Cambiar Nuestro camino Y la verdad La verdad Es que Aquí Escribía yo Eso que me encontré Dice Es más probable Que cambiemos Por sentir El calor Que porque Veamos la luz Y es que La gente Le toca Cambiar Por el dolor Porque el dolor Supera Que El Temor Al cambio Cuanto les han dicho Vea Tiene que cuidarse Vea No coman tanto Vea tal cosa Vea tal otra Le llegó una enfermedad Le prohibieron comer de todo Y ahí si se tiene que cuidar Obligatoriamente Si quiere vivir Sabe que hay una estadística Que se están muriendo mal Los jóvenes Ahora Están adquiriendo enfermedades Más temprano Ellos Por su mala alimentación Deben de comer Salchipapa Deben de comer Eso Eso es malo Demasi Mire Vea No va a hacer propaganda Voy a hacer propaganda Acá por acá Tienen un ¿Cómo es que se llama El negocio? El de la ¿Ya güey? Entonces yo A mí me gusta el sándwich El sándwich Bueno A mí me gusta Entonces yo ya Como es de aquí Entonces yo le digo Hágame el sándwich así A mí me gusta La pecho Bueno Yo pido siempre el mismo El mismo les pido Entonces ya saben Que cuando pido un sándwich de pollo Para la Para la casa pastoral ¿Para quién es? Para la pastora Y le digo Sin salsas Aprendan hermano Aprendan De un gustico De vez en cuando Y me lo hacen tan rico Que ya no volví a pedir El sándwich cubano Porque Ahí les hice propaganda Es delicioso Ese sándwich de pollo Es súper rico Bueno Como me lo hacen a mí Yo les decía Es que me lo hacen a mí especial Pero no Yo sé que sí Porque la primera vez lo pedí Y también lo hicieron así Pero mire Hay que Hay que aprender Todo está en qué En tomar unas buenas Decisiones Dios me guarda Uno adquirir una enfermedad Y decir Definitivamente No puede comer O definitivamente Imagínense Yo he conocido Y a lo largo de la historia Nos vemos O damos cuenta De que el hombre Es flojo Para las enfermedades Este silencio Dio una aceptación El que calle otorga Y yo he conocido Hombres Pero han sido Unas Bendiciones Con la esposa Oye Pero bendiciones De bendiciones De bendiciones Ya que saben A qué me refiero Hermano Y les llegó El momento De la yayay Ahí sí Cambiaron Porque Porque Vieron una prueba Fuerte Para ellos Y quién Estaba ahí La esposa Nadie más La esposa La que lo aguanta Usted 24-7 Y usted Mujer Su esposo El que lo aguanta 24-7 Es que el cambio Es una cuestión De decisión ¿Cuántos quieren Tener Un alma tranquila Un alma sana? Cambie El arrepentimiento Simplemente Es un cambio Es que la mujer No ¿Para qué se queja? Se lo escogió Se lo escogió No se queje Disfrute 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 El proceso Aquí hay alguien Obligado Nadie Aquí nadie Lo obligaron A casar Se casó Porque quiso Tomó la decisión Porque quiso Porque estaba Enamorado Tragado Todo lo had Cuando se casó Ya se encontró Con el panorama Que es En esos días El pastor Bueno No lo voy a contar Aquí Pero no le digan A nadie Yo tenía Una cita médica Entonces me dice Que la lleve Santiago Digo yo Que me lleve Santiago Ah Entonces Yo le dije Es que Santiago No es mi esposo Santiago No fue el que Me sacó De mi casa A casarme Él no es Mi esposo Mi esposo Es usted Usted tiene La obligación Mientras usted Pueda Tiene que llevarme A todas Las citas De la EPS Me quedó así Le dije la verdad Ya que Santiago Si me acompaña Porque Santiago Mamá Yo la llevo Mamá Yo la llevo Mamá Pues yo voy Voy con él Y con él Pero imagínese Es que Santiago Una cosa es que yo diga Santiago Llévenme Otra cosa es que él Me diga Vaya que Santiago ¿Qué? Digo no Casi no Las cosas Hermano Es que las cosas Hay que decirlas Como son O usted Casó Para estar Soltera O usted Casó Para estar Soltero No El que Casó Porque quiso Ya me hubo Dicho Armas Unido Aparte Ya Pero todas Esas cosas Ocurren En nuestra Vida Lo que pasa Repetitivo En nuestra Familia Es porque Tenemos el alma Enferma Y no queremos Cambiar Y yo hablaba fuerte A mi vida Y me recordaba Eso Como mi niña Recibió Todo el llanto Que yo Misma En mi ignorancia Porque no sabía Que todo eso La afectaba Directamente Al bebé Recuerden Yo no tenía Mamá Mi abuela Fue el reemplazo De mi madre Pero pues Eran cosas Que yo no le contaba Nadie sabía Nadie sabía Lo que yo sufría Pero mi hija Somatizó Todo eso Y le estaba Yo transmitiendo Le transmití Todo el dolor Y todo lo que Yo pude sufrir El embarazo De él Fue Totalmente Diferente Totalmente Distinto Y es porque Cuando uno Ya llega a Cristo Uno entiende Muchas cosas Y uno dice Si yo no hubiera Hecho esto Yo no me arrepiento De haberme casado Con la persona Que me casé Pastor A pesar de que Le ha hecho sufrir Que me hizo sufrir Si ¿Sabe por qué No me arrepiento? Porque sé Que era de Dios Porque si este Matrimonio Nunca hubiese sido De Dios Esto no Existiría Mis hijos Existirían Entonces Entonces hay que Aprender a verle Lo bonito A todo Dejarle soltar Y vivir el pasado Ahorita Ahorita estaba Hablando con Jenny Y entonces Yo le estaba Hablando de un examen Que le voy a hacer Al pastor Y yo cuando Se hace exámenes Médicos Yo también me los hago Para que Para que tengamos Para que digan Ay yo solo Bueno yo voy También Que me pullen A mí también Entonces ella me dijo De un examen Que yo no sabía Que existía Y en ese examen Le miran a uno La azúcar ¿Cómo era? La glicemia ¿Cómo era? Esa cosa Desde tiempo atrás Imagínense hermano Si uno Por este torrente Sanguíneo Lleva cosas De tres meses Cuatro meses Cinco meses Seis meses Ahora imagínense Usted Bueno aquí Los más chiquiticos La más chiquitica Es Samara No la chiquita La acá Cachetico De esta Ya más chiquitica Ahora nosotros ¿Cómo tendremos Nuestra alma? ¿Qué patrón De conducta Repetimos? ¿Qué se nos volvió Repetitivo En nuestra vida? Y tenemos Que cambiar Porque es una Decisión personal Yo no puedo Obligar A mi esposo A que cambie Mi esposo No me puede Obligar A mí A que cambie Yo no puedo Obligar A mis hijos A que cambie No Es una decisión Personal Nadie Nadie Obligar A nadie Es una decisión Que usted toma Porque ese es el verdadero Arrepentimiento El verdadero arrepentimiento Es tomar Una decisión De no volver a hacer Lo que antes hacías Y que te estaba trayendo Malas Consecuencias Porque hay algo Que se va a ir Cuando usted se muera Que es El alma Y el alma Es el que nos vamos allá A darle cuenta A Dios Por eso hoy Dios Les está hablando A ustedes Medio alumbramiento Ah listo Medio alumbramiento Mes en que tu alma Tiene que ser sanada Porque vas a parir Y lo que se va a gestar Que es Si usted pudiera tener Un hijo Un ejemplo Fuera parir ya Y lo que fuera parir Fuera el alma ¿Cómo estaría su alma? Linda Tranquila Bonita Transparen Dicen que los ojos Es el reflejo del alma ¿No? Y usted en los ojos Puede ver tristeza En los ojos Se puede ver Desilusión En los ojos Se ve el cansancio En los ojos Se ve De todo hermano Alegría Hay gente que irradia En los ojos Le ve el gozo Porque el reflejo Del alma Dice ¿Cómo está tu alma Hoy? ¿Hay que hacer cambios? ¿Hay que cambiar Hábitos en tu vida? Que sabes que Que están Enfermando tu alma Pero cambios radicales Decir no más Porque tal vez El alma tuya Como está enferma Le está haciendo daño A las personas Que están a tu alrededor Y puede pasar Que la persona Que está a tu alrededor Que te ha amado Por sobre todas las cosas O te ama Primero ama a Dios Y después te ama a ti Se canse Y entonces Esa persona Coloque Un mecanismo De defensa Porque tú ya Le contaminaste Su alma Entonces Al tener ese Mecanismo de defensa Tú ya le dices Algo Y la persona Se defiende Porque está Protegiéndose Se vuelve Un Un Ciclo Algo Cíclico Y Dios hablaba Y me decía Hay que sanar El alma De la iglesia